...a dar inicio a esta conferencia de prensa convocada por el Procurador General del Estado, el doctor Wilfredo Chávez Serrano, respecto a la petición realizada por la señora Yanine Áñez a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, por favor, señor Procurador. Gracias, amigos. Buenos días a todos ustedes. Queremos indicar que el Estado boliviano, representado por la Procuraduría General del Estado, anoche ha dado respuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la solicitud de información MC 782-21 sobre solicitud de medida cautelar para la ciudadana Yanine Áñez Chávez y la ciudadana Carolina Rivera Áñez. Esta solicitud de medida cautelar ha sido recibida por el Estado boliviano y ha sido trasladada por competencia para que esta oficina, la Procuraduría, pueda responder a ella recabando la información de diferentes agentes de diferentes agentes del Estado, oficinas del Estado. Es así que anoche hemos presentado a la Comisión un documento circunstanciado, entendemos completo, que da respuesta a la solicitud de información requerida y en las partes más importantes de las conclusiones podríamos indicar que como Estado hemos encontrado que no existen los elementos que fundarían una solicitud requerida por las peticionantes y por las personas que han pedido a nombre de ella esa solicitud y hemos podido declarar inadmisible dicha medida, considerando que el Estado boliviano en primer lugar es un Estado que se adecua a los estándares internacionales que tienen que ver con las medidas jurisdiccionales que se han asumido en el caso. En segundo lugar, tenemos que indicar que esos estándares internacionales han sido demostrados en el escrito de respuesta que hemos presentado y particularmente en el fondo de lo alegado por parte de los peticionantes y la posible beneficiaria, se han tomado en cuenta los exámenes médicos que han sido suscritos incluidos por el abogado de confianza de la peticionaria. En consecuencia, esos informes dan cuenta y a través de una junta médica en la que participó el abogado, el médico de confianza de la persona que requiere el beneficio que efectivamente no se encuentra en el Estado en el que se alega en la solicitud de medida cautelar. No convergen los elementos o los requisitos de gravedad de la situación que es un elemento sustancial para este tipo de medidas tampoco se ha acreditado la urgencia dada cuenta del informe médico que se ha requerido y hemos tenido la junta médica el día 7 de septiembre, decía hace un par de días atrás para fundamentar este informe donde ha participado, reitero, el médico de confianza de la solicitante y tampoco, por tanto, se amenaza la inseparabilidad del daño con relación a ella y con relación a la otra solicitante a la hija de Janine Áñez, Carolina Rivera no se instaura un proceso que sepamos judicial alguno y no existe un grado de persecución y menos convergen los requisitos que acabo de mencionar que son aquellos que podrían fundar en algún momento una medida cautelar como la que se ha pedido. Hemos despachado el informe anoche dentro del plazo previsto por la CIDH no hemos pedido un mayor plazo adicional entonces está bastante clara la información queremos aclarar esto a objeto de cerrar cualquier especulación y queremos indicar también que bajo el principio de buena fe y de verdad material este informe ha sido remitido a la Comisión para su consideración esperemos como Estado sea desestimada sea desestimada esa medida requerida ya que efectivamente no consideramos que exista ninguna de las causales ni menos aún hayan convergido los elementos que se escriben en esa solicitud entonces quería indicarles esto para conocimiento del país indicar también que vamos a mantener por supuesto esos estándares internacionales de protección hacia las personas privadas de libertad entre ellas la ciudadana Yanina y Chávez y por supuesto el Estado es el garante de esos derechos y va a continuar con esa labor todo de acuerdo a la información proporcionada por diferentes agentes que tiene el Estado sean del sistema jurisdiccional como el sistema del órgano judicial el Ministerio Público la Policía Boliviana el sistema de salud también que ha colaborado el régimen penitenciario a través del gobierno el Ministerio de Gobierno en fin diferentes oficinas y por supuesto también lo que les he mencionado la Junta América que ha establecido ese elemento que va a ser estimamos considerado también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entonces esa es la información que queríamos brindarles a ustedes esta mañana a objeto de cerrar todo tipo de especulación o información diferente a la que estoy brindando oficialmente en este momento gracias muchas gracias señor Procurador vamos a responder algunas preguntas algunas consultas tienen periodistas allí por favor Procurador buenos días ¿cuál es el procedimiento que ahora se debe seguir en cuánto tiempo se va a tener una respuesta si se desestima esta denuncia que se ha hecho bueno es un trámite ante la Comisión la Comisión va a recibir y va a valorar seguramente este informe que hemos proporcionado dentro del plazo y será un desorte de la Comisión el evaluar y el disponer algún resultado con relación a la solicitud y haciendo el test seguramente de comparación veremos el resultado que emite que esperemos sea como el que hemos solicitado nosotros no hay un plazo cerrado todavía no estamos en eso vamos a esperar con paciencia a ver que que dispone la Comisión ¿dónde consultarás? doctor buenos días Roxana Mendiola de Bolivia TV le consulta respecto a la respuesta que se pueda tener ¿cómo se va a tomar eso desde el Estado boliviano? tomando en cuenta ya las medidas que se han tomado garantizando la salud de las señoras bueno como Estados hemos cumplido normalmente todas las recomendaciones que se han hecho no se olviden que estamos cumpliendo y el origen de todo esto en realidad es que en el país ha existido un golpe de Estado y han existido masacres dentro del país el sentido mínimo de justicia genera esto el informe del GIEI es bastante claro por ejemplo en cuanto a la sucesión constitucional ayer un expresidente ha ratificado este hecho que ha sido absolutamente contrario a la Constitución la toma del poder de una manera de facto y lo que ha ocurrido luego en consecuencia las conclusiones son esas nosotros creemos que ese origen debería no olvidarse por el país no estamos hablando de un caso en el que se esté vulnerando derechos de garantía estamos hablando de un caso que está siendo investigado y que cumple los estándares internacionales que es lo que queremos decalcar Doctor Chávez disculpe en torno a esta supuesta persecución política que se estaba realizando a la hija de Yanine Áñez desde el gobierno nacional se reitera que no se está realizando esta situación y más que todo se garantiza el tema de sus derechos humanos sabemos que hay un principio básico en el servicio público que es el principio de responsabilidad ha sido agregado hace 30 años atrás con la ley 1178 que era la ley SAFCO se ha agregado el principio de responsabilidad por la función pública todos los servicios públicos tenemos responsabilidades puede ser civil penal o administrativa en consecuencia no podemos por concepto evacuar un criterio y eludir o aislar cualquier posible responsabilidad si alguien es encontrado responsable en algún tema pues deberá responder por ello por el ejercicio de la función pública y los artículos 232 y adelante la constitución replican estos principios de ejercicio de la función pública en consecuencia todos los servidores en hipótesis podemos ser por supuesto objeto luego de una responsabilidad yo me atengo a ese precepto legal y además ahora constitucional para indicar que si algo se le iniciara no, yo no he iniciado nada yo aclaro eso la Procuraduría creo no tampoco el Ministerio de Justicia que somos digamos quienes vemos estos temas no hemos iniciado ninguna acción pero mire mire usted por ahí un particular de inicio no puedo prever eso no podemos prever eso son temas que se tendrán que ver a la luz de los hechos con objetividad como he indicado un principio bajo los mecanismos y principios de buena fe lealtad procesal y sobre todo verdad material eso, ¿no? gracias gracias no, otro tema este es el tema que queríamos dar muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias